El almaná que nos canta que es lunes, que se ha acabado la vida galana, que se nos viene una nueva semana. Buenos días, hoy es lunes y comienza la fuerza del trabajo, la salud del trabajo, la diversión del trabajo y la alegría de trabajar. Anímate al oro, el oro puro, el oro del trabajo. Buena semana. Para ir a trabajar.